20 años de autotécnica y vamos a empezar a introducir cada vez más el concepto de vehículos nuevos de nuevas movilidades particularmente ya se lo hemos dicho creemos que los vehículos eléctricos son los que tienen más futuro vamos a ver ahora vehículos de audi e-tron y ver un poquitito cuáles son las diferencias entre este e-tron y el convencional vehículo similar pero con motor impulsado convencional las diferencias básicamente en lo que hace a las plataformas porque algo que tienen de interesante y de complicado los vehículos eléctricos es que si bien de afuera pueden parecer muy similares adentro las similitudes son bastante pocas y una de las que más cambian es justamente las plataformas a ver usted habrá oído hablar muchas veces de la plataforma de un vehículo de un auto que entendemos por plataforma su nombre lo dice la que sostiene todo lo que se llama vehículo de acuerdo todo va a estar vinculado a esa plataforma y acá viene el concepto más interesante que a veces inclusive me han consultado a ver quiero transformar un vehículo convencional en vehículo eléctrico lo puedo hacer si poder se puede pero las modificaciones que va a haber que introducir son modificaciones importantes reitero básicamente en la plataforma la estructura la carrocería digamos los accesorios son más o menos similares pero la plataforma difiere porque porque en esa plataforma más allá de ser un elemento estructural para el vehículo es el que soporta todo es el que va a contener toda la energía del vehículo le hace el pack de baterías de ahí es que surge que el desarrollo de las plataformas es algo complejo que hace que el vehículo eléctrico en su interior sea diferente del vehículo convencional usted ahora va a ver una interesante comparación para un vehículo de alta gama entre lo que es la plataforma convencional y la plataforma eléctrica el disponer de mucho más espacio debido a que no tenemos el motor de combustión interno no tenemos un tanque de combustible no hay transmisión no hay sistema de escape no hay eje cardánico ni tenemos diferencial atrás tampoco entonces todo eso hace que nos quede un espacio disponible que podemos utilizar en él o los motores eléctricos y el pack de baterías el tener el pack de baterías y no tener toda esa masa que implicaba el vehículo convencional hace que el centro de gravedad del vehículo esté notablemente más bajo y eso trae una serie de consecuencias en el diseño que lo hace muy interesante por ejemplo la distancia entre ejes es mayor el ancho del vehículo es normalmente mayor también y fíjense interiormente la diferencia que tiene uno en el otro porque bueno de nuevo porque tenemos muchos espacios disponibles que antes no estaban tanto en el asiento delantero por el asiento trasero la imagen es harto elocuente al respecto es decir que no sólo se agrega la ventaja de bueno punto de vista ambiental etcétera etcétera sino de que el confort dentro del vehículo también se ve incrementado el vehículo eléctrico en sí tiene unos sistemas de control que son bastante interesantes obviamente electrónicos la complicación que había mecánica deja de existir pero atención hay una serie de problemas que aparecen no problemas pero sí de atención en lo que hace el eléctrico por eso siempre decimos a la gente joven prepárense a lo que van a tener que ver con la cuestión eléctrica un detalle a observar son esos cables tan gruesos porque cables tan gruesos porque atención que esto ya no funciona más con 12 volts estamos funcionando con tensiones que son de los 700 y pico de volts y corriente que son más que interesantes porque toda la potencia que antes era potencia generada por el motor a pistones combustión interna en este caso es potencia eléctrica y eso requiere energía la energía que maneja el motor actual es una energía similar o mayor a la que se manejaba con los motores de combustión interna y esa energía hay que moverla este caso todo a través de cables discúlpeme que insista en un tema esto que viene es diferente de lo que tenemos en este momento olvidemos no de los motores de combustión interna o no nos olvidemos seguimos respetando los pero empecemos a pensar en electricidad correcto y en electrónica porque todos estos vehículos tienen controles eléctricos y electrónicos esto es otro animal es una forma distinta con otras performance otras aceleraciones es todo diferente consecuentemente a la gente joven que quiera dedicarse al automovilismo que quiera dedicarse al taller lo que sea empiecen a prepararse con estos conceptos porque reitero en el fondo son todos vehículos con ruedas que giran y compañía pero el interior del vehículo es completamente diferente suscríbete a nuestro canal youtube autotécnica eb vídeos exclusivos y los anticipos del mundo automotor